¡Hey! ¿Qué onda, infieles? Guadalupe se casó con el amor de su vida. Ese primer amor intenso que todos llegamos a tener alguna vez. Nos cuenta que los primeros años no fueron precisamente el matrimonio perfecto, porque ambos eran muy jóvenes cuando se casaron, y que les llevó algo de tiempo entenderse ya como parejas, pero que siempre fueron muy unidos y amorosos. Escuchemos su historia casi perfecta. Yo siento que él empezó a cambiar cuando supo que no pude darle un hijo. Intentábamos, intentábamos y estuvimos batallando. Eran el deseo de los dos. Claro, así como él, yo también quiero tener un hijo. Somos pareja y sería el fruto de nuestro amor. Pero empezaron a cambiar algunas cositas. Yo tenía unas sospechas. Y aparte yo pienso que él ya estaba enfadado. De tanto ir y venir con el doctor y los menjurjes. Mira. Estas camisas, él no se las ponía. Estas son como para un muchacho joven. O sea, son cosas que él no usaba. Ni siquiera se rasuraba. Y ahora se rasura. Como que quiere parecer un hombre joven. Ya tiene 45 años. Pues dicen que por ahí es la edad donde más predominan los engaños. Estos zapatos. Estos zapatos caros. Los usa. Pues para quedar bien con alguien. Perfume. No usa perfume. Son puras cosas que... Que él usa y hacen levantar mis sospechas. Le pregunté. De un lipstick. No me contestó nada. De un chupetón. Tampoco me contestó nada. Entonces, yo la verdad, ya no sé qué hacer. Ya no me hace el amor. Y por eso sé que les llamé a ustedes. Para que me ayuden. En el sexto día de investigación, captamos a Miguel comprando un ramo de flores en un semáforo. Esperábamos que tuviera ese detalle con Guadalupe, pero solamente las llevó hasta un centro médico. Al parecer, Miguel tenía otros planes para esas flores. Lo primero que pensamos fue que se trataba de alguna compañera de trabajo enferma o de un familiar internado en el hospital que estaba siendo dado de alto. Pero de acuerdo a la información obtenida por nuestros investigadores, esa mujer no trabaja con Miguel. No es familiar y no estuvo internada. La mujer fue identificada con el nombre de Raquel Díaz y fue llevada por Miguel hasta el que creemos que es su departamento. Sabemos que hubo una visita al médico y que le llevó un ramo de flores. Esto no pinta nada bien para Guadalupe. Vamos a investigar un poco más antes de alarmarla. Gracias por ver el video. Pero lo que hemos observado es que Miguel dedica por completo sus tardes a esa casa en la que ha estado trabajando quién sabe desde cuándo. Parece que se está mudando. Miguel y Raquel se detuvieron a comerse un helado y el lenguaje corporal definitivamente es comprometedor. Con este beso en el vientre no quedan dudas. O a Miguel le gustan las pancitas o Raquel está embarazada. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestros investigadores descubrieron que los servicios de la casa están a nombre de Miguel. Le estoy marcando a Guadalupe en este momento para ver si ella sabía de la existencia de la casa de Miguel. Y pues vamos a ver qué nos dice. Hola Guadalupe, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Oye, te tengo unas noticias que darte. ¿Qué pasó? ¿Tú sabías que Miguel tiene otra casa? Claro que no. ¿Cómo va a hacer eso? Ok, mira. Lo que pasa es que estoy aquí afuera de la casa, una nueva casa de Miguel que al parecer se la tiene a otra persona. Te voy a mandar ahorita un carro para que pase por ti para que vengas, ¿ok? Y encares tú misma a Miguel. Ay, no puede ser. No, no, no. Ok, yo los espero. Ok, ahorita te mando el carro, ¿sale? Ok. Bye. Ay, pues hay que esperarla. Bueno, pues ya estamos aquí con Guadalupe. Le estoy enseñando en estos momentos las imágenes. Ya junto con el beso en la barriga que le dio y con las tomas que tenemos que llegan a una casa. De lo que podemos estar seguros es de que Miguel le tiene una casa. A Raquel. De lo que no estamos seguros es de las flores que les llevó al centro médico. Ahí podemos ver o podemos deducir que está embarazada porque también le dio un beso en la barriga como las imágenes que te mostré. ¿Ok? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? No sé. Estoy mirando las imágenes y no sé. No sé qué vaya a pasar. Pues tú dime. Yo quiero respetar totalmente tu decisión. Tú me dices si te quieres ir aquí. Lo hacemos todo. Vamos, le tocamos la puerta que salga. Me quiero ir. O sea, le está poniendo una casa. Es que... Con todo respeto, pero le está poniendo una casa. No sé, no sé. Es que... Si le digo... Si llego y lo veo, se va a enojar. Lo que tú me digas es lo que hacemos. Si tú quieres que en este momento nos bajemos o nos bañamos... Todavía no estoy bien para ver esto. Está saliendo. Miguel está saliendo de la casa. Vamos, vamos. ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué haces, Miguel? Espérate, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Pásale, espérate. No, no, cálmate, cálmate. Lábrele la cara. ¿Qué me vas a explicar? Te lo iba a decir hoy. Sí, me lo ibas a decir. Apenas me lo ibas a decir. Cálmate. Mira quién dice cómo se hacen las cosas. Mira quién lo dice. Escúchame. No lo quieras que te escuche. A ver, explícame aquí. ¿Qué pasó me ibas a decir? Te iba a decir. ¿Qué ibas a decir? ¿Es que ya se ha embarazada? ¿Estás embarazada? Sí. ¿Estás embarazada? Perdóname, por favor. ¿Ya sabe? ¿Estás embarazada? Perdóname, por favor. ¿Cómo quieres que me perdonen? ¿Cómo quieres que me perdonen? ¡Toma! Si no te enteré, te enterar. Sí, perdóname. Espérate, no te vayas. Espérate. Por favor, Miguel. ¡Lárguese de aquí! ¡Váyanse de aquí, por favor! ¡Arguen! Ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Estás bien? Sí, no puedo creer que me haya hecho esto. Chicos, pueden prender el carro, por favor, para ya irnos. Venimos a la casa de Guadalupe. Queremos saber cómo está. Y ya estamos aquí. Hola, Guadalupe. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues me siento mal. ¿Te sientes mal? Me siento mal por lo que pasó. La verdad no me lo esperaba y gracias por venir. Yo sé que ustedes se preocupan. Sí, nosotros estamos aquí para cualquier cosa que necesites, ¿ok? Gracias. Pero lo que necesito ya es dormir. Necesito descansar. Ok. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué vas a hacer conmigo? No sé, entiendo lo que pasó. Él quería ser papá. Eran sus deseos. Sí, pero nada, absolutamente nada justifica la infidelidad, ¿ok? No te sientas culpable. Oye, nomás rapidito. ¿Y nunca pensaron en adoptar ni nada? Sí, pero es muy difícil. Ok. Perdón. Sí, no te preocupes y muchísimas gracias y disculpa, ¿ok? Cuídate, bye, bye. Estamos en contacto. Cualquier cosa que necesites, ¿ok? Claro que sí. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Vámonos, chicos. Vámonos, chicos. Si quieres que el equipo de Badabun investigue si tu pareja es infiel, mándanos un mensaje a nuestro Facebook o Instagram. Nuestro equipo de investigadores se pondrá en contacto contigo. Pronto podríamos estar visitando tu ciudad.